Youtubeeros, adaptar esta imagen dentro de esta imagen es muy fácil de hacer y adaptar esta misma imagen dentro de esta imagen torcida también es muy fácil de hacer con Photoshop para poner esta imagen dentro de Photoshop pulsamos la pestaña Archivo, Abrir destacamos la imagen, damos un clic en Abrir y aparece dentro del programa pulsamos sobre la herramienta Marco Rectangular y destacamos esta imagen y con la herramienta Mover la imagen la ponemos sobre este cuadrado nuevamente pulsamos sobre la herramienta Marco Rectangular y destacamos esta imagen y con la herramienta Mover la imagen la ponemos sobre este cuadrado para adaptar la imagen dentro del cuadro que aparece de costado y está torcido presionamos sobre edición y damos un clic sobre transformar y pulsamos distorsionar y sobre la imagen han aparecido unos puntos de recorte que nos permite mover las esquinas de la imagen y así la vamos ajustando y adaptando a la imagen que está torcida y hacer una sola imagen para guardar la imagen pulsamos en archivo y damos un clic en guardar como aceptamos los cambios pulsamos aplicar en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada en formato elegimos la opción png y después damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio ha aparecido la imagen editada así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para crear una imagen sin fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo crear tu firma con photoshop para firmar un documento sin imprimirlo y este link para aprender cómo arreglar photoshop cuando todas las herramientas aparecen con una cruz y este link para aprender cómo escribir alrededor de una imagen con photoshop